Esta escena se repite todos los días en el corazón de Nueva York. Un grupo de monjas salen a la calle para que nadie se sienta abandonado. Son las Sisters of Life o Hermanas de la Vida. Viven en el Bronx pero recorren toda la ciudad para ayudar a personas de todo el mundo. Los neoyorquinos son gente maravillosa, tienen un gran amor por su ciudad y por las tradiciones de su ciudad. Nueva York es una ciudad católica en muchos sentidos. Muchas iglesias, muchos religiosos han pasado por allí. Muchas cosas maravillosas ocurren allí. Ser de esta congregación en Nueva York es un desafío, también porque esta ciudad es conocida como la capital del aborto en América. Uno de cada diez abortos de Estados Unidos se practican en el estado de Nueva York. El 70% de ellos tienen lugar en Manhattan. La congregación Sisters of Life dedica gran parte de su tiempo a hablar con mujeres embarazadas que están considerando abortar. También ayudan a mujeres que han abortado y que están buscando a alguien con quien desahogarse. Como religiosas tenemos el gran privilegio de recibir y escuchar a estas mujeres. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo estás? A veces somos la primera persona que les pregunta cómo están. Tenemos unos 10.000 colaboradores en New Jersey, Nueva York y Connecticut que nos ayudan a ayudar, aunque sea tomando un café con ellas, para hablar como amigos. La única monja que estas chicas han visto en su vida es la de la película Sister Act. Cuando entran en la orden, estas monjas hacen los tradicionales votos de pobreza, castidad y obediencia y añaden un cuarto voto por el que se comprometen a proteger y defender la sacralidad de la vida humana. Así, recuerdan que cada ser humano es único e irrepetible y que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El modo en el que vivimos este cuarto voto en nuestras vidas es sirviendo a mujeres embarazadas que están pasándolo mal y que necesitan nuestra ayuda. También sirviendo a mujeres que han abortado, haciendo retiros espirituales de reparación o hablando con ellas de la misericordia de Dios. La congregación Sisters of Life cuenta con 70 monjas repartidas por Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, aunque su principal área de trabajo es Nueva York, una ciudad con más de 8 millones de habitantes, miles de caras nuevas a las que hacer llegar su ayuda todos los días. Gracias. 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 Gracias.